¿Cómo estás, Niki? Bienvenida. ¡Hey! ¿Qué tal? Muchas gracias. Súper feliz de estar en esta entrevista contigo. De verdad, gracias a todo el equipo de la TV. Estoy súper agradecida. Y bueno, saludos desde acá de Ecuador. Saludos para ti también y para todos los tuyos. Son muchos los ecuatorianos que nos ven y me imagino que se sienten muy orgullosos de que una mujer tan talentosa como tú ya está conquistando todos los países con estos sonidos. Una canción bastante pegajosa. Preséntala aquí oficialmente. Bueno, sí, este nuevo sencillo Enamorada de Ti es un tema que en lo personal es de mis favoritos. Ya llevo como 10, casi ya 11 años de carrera y realmente este tema en particular es como algo que me llena mucho. Me llena mucho tanto la canción como el video que se transmitió. Creo que es un mensaje que hace mucho tiempo quería transmitir el amor de mil maneras, de mil formas posibles y sobre todo también el amor propio de cada uno. Entonces creo que la intención que se dio con este tema y con este videoclip fue justo lo que yo quería desde ya mucho tiempo y finalmente poderlo plasmar en esta canción es algo que me hizo muy feliz y estoy súper orgullosa de todo el equipo que está detrás de este tema. Me encanta lo que dices, el amor en todas las maneras que existen, el amor por nosotros, por nuestra pareja, nuestros padres, por esas personas que llegan a nuestra vida y nos regalan esa alegría y ese gozo de tenerlos presentes. ¿Cómo fue escribir esta canción? Y además, ¿cómo fue hacer este video en medio de la cuarentena? Sí, la verdad es que el proceso fue muy diferente, fue muy especial y creo que eso es lo que lo hace único. O sea, la canción la hice así vía Zoom con un productor de Cartagena, él se llama Bobby Sierra, en conjunto también con un gran artista que muchos conocen, que se llama Joey Montana. Él también fue parte de la composición de esta canción. Y hacerlo así vía Zoom, creo que lo hice de una manera muy especial. Tuve como todo el tiempo del mundo, estuve súper tranquila, súper comprometida con esas nuevas producciones que se vienen. Y Enamorada de ti salió en un momento muy especial, o sea, un momento en el que, si bien es cierto, estamos viviendo todo esto a nivel mundial. Quédate con Hola TV.